Bueno, vamos a conversar con Sir Gary Stemper, el señor Gary Stemper. Roberto dice que está muy elegante el día de hoy, que... ¿A qué se debe la vestimenta? Por eso ganamos. Ah, por la vestimenta. Puede ser. Bueno, Gary, se rompe la racha negativa, por decirlo así, del equipo de San Francisco. Logras victoria en casa, tres puntos importantes. Y sobre todo, una primera parte con mucha autoridad. Sí, y en realidad creo que lo merecemos. Hemos jugado no tan mal en los tres partidos, donde hemos perdido dos y empatamos uno. Pero todo que hemos trabajado salió bien. Fue esa clase de juego, una victoria contundente. Y nos da un poquito de respiro que en realidad los jugadores y el club necesitaban. Sale titular hoy Richard Rodríguez y parece que responde bastante bien. Fue prácticamente el motor del equipo en la primera parte. Sí, es un jugador con mucha promesa, ya jugó varios partidos la temporada pasada. Tuvo una pequeña lesión después del primer partido y se notó la calidad del jugador, que tiene excelente visión. Y en realidad fue la diferencia en el primer tiempo de los dos equipos. También para conversar con el capitán del equipo, con Gabriel Gómez. Gabriel, una semana, por decirlo así, un poco difícil, muchas críticas. El equipo no había arrancado tan bien como se esperaba y hoy se logran tres puntos importantes. Sí, yo pienso que se había hablado en la semana. Sabíamos que veníamos jugando bien, no habían sido contundentes. Estar en un equipo grande como es el San Francisco va a generar siempre crítica y inconformidad cuando los resultados no aparecen. Pero creo que el equipo sacó jerarquía, sacó esa casta de equipo grande que tiene y que es. Y afortunadamente las jugadas se pudieron concretar. El equipo pudo manejar el partido y ganamos contundentemente. Se tenía el gol hoy otra vez en una jugada donde parecía que si no inclinabas tanto en la cabeza se iba al fondo. Sí, creo que giré mucho el cuello a la hora de definir. Pero creo que se está llegando. El equipo hoy marcó y gana confianza. Pienso yo que hay que felicitar a todo el grupo porque se entregó, porque trabajó con actitud, porque trabajó con humildad. Y yo creo que esta victoria es muy especial para Víctor Herrera Pigo, que se lo merece y él sabe por qué. A комis值 hablar poruri, que sesom lowered el recognized'capacidad, se trató. AWAI 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 AWAI